Vamos a ver, vamos a probar Vamos a ver Vamos a ver Se me escucha o no? Si e no? Ahora va bien Vamos a ver No me fío, sabe? No se por que ha pasado eso A ver, ahora que micro está sonando El interior o el externo? Si, me parece que es el interior Me estoy monitoreando también A escuchar Bueno, ya se, ya está entrando la noche Ya, está cayendo la noche Ya se nota el aire frío, frío No traigo forro, no traigo térmico Que mierda motero Porque no ve, el sol pegaba fuerte Ceci Buenas noches Ceci, aquí ya es casi noche Ya, sabe? Ahora hace frío Vamos a tirar por aquí Voy a hacer un directo en YouTube Cortito, un directo muy cortito en YouTube No había ido bien No había ido bien La bota Uf Coño con la bota Creo que he levantado el cambio demasiado Voy a tener que bajar un poquito la palanca de cambio Creo, creo Hasta acostúmbreme con la bota esta Y no vea Mira la luna Ah, no se ve con la copra No se ve No, eso no se ve No se ve Va pegando Ya la temperatura va bajando un montón Que te cuentas así Como va la cosa por ahí Por Argentina No se ve Tío, cuesta acostumbrarse con la bota en esta palanca de cambio Tío Un montón Le va la gente saltándose los semáforos Tío No se Creo que está bien la palanca Yo la veo bien Lo que pasa es que Falta de costumbre con la bota esta Muy gorda, muy gorda Muy gorda Ay, tú te acostumbrado bien Pero de verdad Antes se me fue la marcha Pisé sin querer Vamos a tirar por aquí Un semáforo cada 20 metros Joder A ver si me acostumbro Tengo la cámara puesta en el casco Y no me fío Y no me fío, ¿sabes? Me ha escapado otra vez Oh, qué mierda ¿De dónde va a salir? Bueno, va bien el micrófono No, guau Va bien Yo creo que sí Vamos a tirar por aquí Vamos a tirar por aquí Se va a acostumbrarme Joder Ah, hostia Ya sé dónde estoy Joder Qué huerta, tal ¿No me se puede tirar para acá? Ay, vamos a tirar para acá Ay, vamos a tirar para acá Ay Vamos a abrir un poco la visera Te voy a tarde de acostumbrarme con la vuelta Uau, no vea Difí se acostumbráme rapidá de marxá, ¿eh? No, no vea No, no vea Vamos a tirar por aquí Vamos a tirar por aquí Ahora, va bien el micrófono, ¿no? Oh, no vea Oof Aquí estoy en el sabore La que pasaba por aquí También se había una persona por aquí Bueno, no está No, no, no Así que, pues nada Vámonos No, no, sí A ver Dí, tú Se me escapa tanto con la vuelta El cambio que tú estás usando esta embragia ¿Sabe que esta moto tiene el quick shift? No hace falta la embrague, no? Solo pasa lì, pero lo estoy usando en ciudad porque se me escapa, tío. Vamos a girar por aquí. ¡Ay! 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 Esperemos que no esté, la guardia sirve por aquí. No, no está. Pues vamos por aquí. Cierro visera. Esta es la carretera de Valdesorras. Aquí en Sevilla. Está apretando las rascas, eh. Está apretando el frío, jajaja. Está apretando el frío y no me he traído los térmicos. Estén enLa Haga. Sí. Estén en Latin. Estén en contra. Estén en contra. ¡Suscríbete! Estoy perdido con las botas, en verdad. ¡Suscríbete al canal! Iba a ir hasta otro pueblo, pero me lo voy a pensar, ¿eh? Me lo voy a pensar porque a Xaquetón le quité el forro y lleva una camiseta debajo solo, ¿eh? ¡Uf! Ya hace bastante rasca, ¿eh? Bastante. Vale. ¿No hay nadie por ahí o qué? ¿No hay nadie? Gracias por ver el video 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 ¿Por dónde tiro para Sevilla? Ahora voy a tener que dar la vuelta en algún sitio Voy a tener que tirar por autovía, no? Oh, que putada Sí, claro, por el costado Lo malo, lo malo es que te estén asfaltando y no se puede pasar, ¿entiendes? O que te dé de cara con la guardia civil aquí, ¿saben? Sí, ¿saben? Sí, voy a tener que coger la autovía, ¡oh, le... Odio la autovía... ¡oh, fu... Bueno, un cachito de nada! Llegamos en un momento... Hay que tener cuidado con los radar, eso sí Hay que tener cuidado con los radar, eso sí Hay que tener cuidado con los radar, ¡oh, fu... Lo malo, ¿saben? Ah, las bicicletas y los patinetes No respetan nada, ¡nada! Pero también los montan, eh, si lo pillan, eh... ¡No! ¿Quién ha選ido un autovía? ¡Hola, Vultor! Buenas noches, ¿cómo está ahí el tiempo en Canadá? Me alegro de verte por aquí, Uthor. Aquí estoy en moto volviendo de un pueblo. Ya de noche ya, ¿eh? Bueno, ya hemos llegado aquí a lo que es Sevilla. ¿Cómo están llamando por teléfono? ¡Joder! Dime. Sí, estoy en directo, ¿eh? Así que posiblemente te están escuchando, Uthor. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Yo estoy aquí llegando a Pino Montano. Ah, vale. Entonces nada. Entonces me voy de aquí. Vale, vale, vale. Vale, vale. Bueno, corta tú, que yo no puedo. Vale. Vale, hasta luego, hasta luego. No, no se ha cortado, ¿no? ¿O sí? No, no se ha cortado, ¿no? Me llamaba por teléfono. ¿Y hablaba por teléfono? ¿Qué ha pasado en el directo? ¿Y mientras yo hablaba por teléfono? ¿Se ha comprado en el directo? ¿Se escucha algo? ¿Qué ha pasado? ¿Se ha sido en el directo cuando me llamaba por teléfono? ¿No se escucha la llamada? Ah, ¿sí? ¿Qué curioso? Ah, solo me escucha a mí. Ah, bien, bien, estupendo. ¿A qué me llamaba por teléfono? Y digo, a ver si se me va a cortar en el directo. Porque la moto tiene Bluetooth. Y todo va a conectar la moto. Mira, este es el asentamiento gitano del Basie. Muy famoso en toda España. Muy, muy famoso. ¿Ves? Pues sí, que dice que me iban a quitar. No sé si irme al pueblo a tomar un café. Pasaré frío. Gana de un café tengo, la verdad, ¿eh? Joder. Sí, tengo gana de un café. Este es aquel indio, ¿eh? A ver si me acostumo con la bota esta. Joder. La palanca de cambio. No lo veo. Bueno, la conexión va estupendamente, ¿no? Stop. Yo creo que me voy a arriesgar frío. Voy a estar pueblo. 30 kilómetros se hace en un momento, ¿no? No, 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 no. Voy a un pueblo que está a 30 kilómetros de Sevilla a tomar un café. Mira, es que hace 15 días que no, ¿sabe? No salgo con la moto. Y es que streamear en directo y no vea, ¿eh? Hace mucho tiempo, ¿eh? Yo no sé si la cámara está cargando, tío. Tengo un chufar al power bank, pero no sé si... No puedo mirar la hora. Me voy a arriesgar, ¿no? Oh, Dios. Bueno, hostia, ya es de noche. No se va a ver nada, ¿no? Me cago en todo. No se va a ver nada la carretera. No sé si... Con la GoPro, la carretera sin luz, imagínate. No se va a ver nada, ¿eh? Puente del Anamillo ¿Se ve ahí? No creo, ¿no? Se ve algo, sí Bueno, yo voy ahí hasta cuando se corte o hasta que se vea ¿Ve aquí? Aquí hay un poco de luz, pero... Pero más para adelante la carretera no hay luz ninguna Bueno, pues vamos así, ¿qué vamos a hacer? No puedo alumbrar toda la carretera La moto tiene buenas luces, ¿saben? Vamos a tomar un cacerito a 30 km de Sevilla Oh, el motero, el motero Da igual, no hay bar en Sevilla que toma café Miles, miles Pero yo me voy a un pueblo a 30 km A tomar un café ¿Vale? ¿Vale? Jeje En el top case de la moto Y me lo pondré por debajo ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Te...? ¿Por qué? Ya me voy a encontrar ... Entre me ¿Por qué? Te Vamos a ver, voy a llegar el laito. Bueno, tan galadito no, porque ya que todo un protege, lo que pasa es que le he quitado el forro, y el forro es un forro térmico muy bueno, y con eso no te pasa frío, pero yo se le he quitado, porque hacía una calor de muerte, el sol pegaba muy fuerte, ¿saben? Bueno, algo se ve con la GoPro, ¿no? Se ve algo, algo. No, 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 no. No puedo leer ya, no tengo puestos de leer ya. Sí, por aquí tampoco pintan, deberían pintarla más, ¿saben? Esta carretera no la pintan hace tiempo y no la parchean hace tiempo también, ¿saben? Esta carretera antiguamente era muy transitada, muy transitada hasta que hicieron aquella allí, no sé si se ve, la autovía de La Plata, y desde que hicieron la autovía, esta carretera se ha quedado muy tranquila, muy tranquila, no sé si se ve allí, donde van aquí los coches, es la autovía de La Plata. Entonces, lo que es la comarca se ha quedado aquí, ¿saben? Se ha quedado aquí muy tranquilito, ¿saben? ¿Te pongo alta o qué? Sí, es una alternativa, antiguamente era muy transitada, desde que hicieron la autovía, tú sabes, ¿no? Hacen autovía la gente por la autovía, pero a los monteros no nos gusta la autovía. Hacen autovía, 숙Гs, con la autovía, con la autovía, con la autovía, con la autovía, y los puticlotes abiertos, tendrán café para mi amigo el asturiano el asturiano, tío una vez paré a tomar café con un amigo en un puticlub, eh yo conocí al camarero, conocí al portero de allí, que era muy amigo mío y paramos allí a tomar café, sí, eh me llamó mi mujer, ¿dónde está? digo, aquí en el puticlub tomamos café y se ríe, jajaja se cree que es broma como esté ahí mi mujer en el directo mira jajaja no pasa nada no pasa nada me llamaron no pasa nada sí sí no pasa nada no pasa nada no pasa nada Hostia, esta parte de la carretera hace un frio de cojones, de verdad, eh, en las piernas y los pies no tengo frio con las botas y el pantalón térmico, pero en la parte de arriba el chaguetón, no me lo he cerrado bien y me está entrando un chorro de aire frío, no me lo he cerrado bien y me está entrando aquí, ¿sabes? Que me gusta la carretera de noche, a ti no es así, ¿porque? ¿porque que en kilómetro? La moto, la moto la puedo poner en la medida que yo quiera, ¿sabes? Aquí hay la derecha de la ciudad, ¿no? Ya falta poco A mi me encanta la carretera de noche Muchísimo Yo sé que es mucho más peligrosa porque, aunque mi moto tiene muy buena luz, full bed se ve lejísimo Muy buena, muy buena Pero eso no quita de que se atraviese un animal o algo, ¿no? Yo tengo puesto eso de la frecuencia en la moto Que en teoría ahuyenta a los animales por la frecuencia que emite, ¿sabe? En teoría Si, la noche es hermosa, claro que siempre me gusta en todos los sentidos Uhhh Ahora sí, tengo un poco de frío, ¿eh? Se aguanta, pero... Vamos a parar ahí en esa venta, a tomar un café Espero que no haya mucha gente, ¿ok? Que se pone a ver si... Para... Bueno, ya estamos llegando Bueno... Llegamos, llegamos Bueno... 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 vamos a pararlas joder estoy un poco tengo un poco de frío la verdad un poquito pero muy poco y ahora tengo que dictarme esto porque va a ver guanjo menfi dónde está el guanjo menfi todo está movido el chat no sé si respondiste al que se me pausó el velocímetro está en kilómetros lo puede poner en millas lo puede poner en millas pero está en kilómetros lo puede cambiar toda la configuración de la moto también no ver así se ve ahí o ver ay se ve ahí no ¿Cuánto tiempo? ¿1 hora y 10? ¿1 hora y 10? ¿Siamo en directo solo? Andando, andando. Si, parece que sea 1 hora y 10. ¿Se me va a ir ya? ¿1 hora y 10? ¿En YouTube se me cortó a los 30 minutos? Ah bueno, era una prueba. Estaba sin micro ni nada. Era solo una prueba que yo hice. Ah, te llegó el aviso? Onda. Joder. Bueno, voy a quitar el micro interno del casco para poder quitarme el casco. Ah, ¿sí? Ah, bien, bien. ¿Sabes que tú me seguís en YouTube? Es que tengo casi un poquito de directo en YouTube. Lo que pasa es que sube muy poco tiempo. Muy, muy poco tiempo. Bueno, voy a quitar el micro interno del casco, eh. Espérate. Quito el micro, eh. Está quitado el micro ya. Y ahora me quedaré el carco. Espérate. Tengo un cableado aquí que no vea, eh. Uh. No. Yo tuve poquísimo, no? Ooh. ¡Gracias!